¿Qué es el PAN? Vamos a tomar de este proceso abierto que abrió el PAN la gran oportunidad para reencontrarnos con la ciudadanía, para reencontrarnos con la gente. El PAN sigue siendo una reserva moral para México muy importante. Y uno de esos datos es que es el único partido que hoy se somete a contiendas internas para escoger diputados, senadores y presidente o presidenta de la República. Y en ese sentido hay que saber aprovechar ese dato de ventaja frente a una candidatura que al PRI le designó Televisa desde hace varios años. Y luego este último agandalle de la astucia de Andrés Manuel López Obrador en este paso meteórico del imperio del odio a la República del amor en la que ahora nos trata de envolver y de confundir. Una estratagema que lo único que confirma es que regresa convertido en un simulador. Frente a dos candidaturas absolutamente predeterminadas, el PAN está activo, aprovechemos este momento, el Invencible aparece hoy ante muchos con un candidato débil y va de traspié en traspié. Hay abajo de toda la parra general y aprilista una sociedad que no está tan resuelta como se dice a decir venga de nuevo el PRI. No, eso es lo que últimamente nos hemos dado cuenta, eso que ya se decía, ahí vienen de nuevo. No, a la hora en que a México le ponen en serio la posibilidad del regreso del PRI, no solo el país la va a pensar, el país va a meditar y resolver el favor de nosotros. Deben estar absolutamente seguros que el candidato, por lo menos al Senado, no les va a faltar si ustedes me apoyan.